Pastor, que estás en el monte, Pastor. La, 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 la. Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovelles arriba en la montaña, Una me da leche, otra me da lana, y otra me da queso para toda la semana. Quiero, 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 quiero una rapaza que vive allá arriba mesmamente en la montaña. Y en moza garrida cantaba tiradas, y tiene en los bueños dos hermosas esmeraldas. La, 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 la. Les ovelles cazan por el monte nuestras calles, la reza zanada a la hora de ayudar. Y por el monte un suspiro se escapa la moza de su alma. Nel canta. 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 Nel canta.